Mi nombre es Heriberto Castro, Heriberto Castro López, soy de San Juan del Estado. La palabra arte viene del alma, cada quien tiene en su alma una expresión, nada más que hace falta comunicarla, hace falta sacarla, ya sea en la música, ya sea en diferentes formas de expresarte. Es una muestra viviente de lo que está pasando con el cambio climático. El árbol se inclinó, pero de este lado aún siguen las raíces vivas y ya vemos que está retoñando. Mi nombre es Heriberto Castro López, soy de San Juan del Estado y por una ciudad educadora. Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora, 2022-2024.